¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chulados sean bienvenidos, bienvenidas al canal de polémica, primicias y lo más tendencia en redes sociales Yo soy su servidor Sam Soto, espero se la estén pasando muy bien y empiecen este inicio de semana con el pie derecho Chuladas, antes que nada pasenle a lo arriba un gustazo tenerte por acá, no sin antes suscribirte, manita arriba y comentarme con qué me vas a acompañar el día de hoy Y bueno pues ya saben que el cafecito aquí en este canal no puede faltar para el guaraguara la cuchara Y bueno chuladas ya ni más ni menos vamos a lo que nos truje chencha que el día de hoy empezamos con un chismesazo El día de hoy así que váyanse poniéndose cómodas, cómodos, ¿qué está pasando? Como bien leyeron el título de este video se percataron por la miniatura Brenda Carvajal, hija de la Mariblogs, esta mamá youtuber polémica y controversial Visitó a su papá biológico Bueno pues aquí yo les traigo la exclusiva que ella borró en Instagram Ya que subió una historia, nos confundió un poquito Porque subió una imagen de su perrita Daisy En la cual ella nos puso en inglés Ella no está muerta, está bien Entonces ¿qué pasó? Que nosotros nos empezamos a preguntar que si estaba bien Que qué le pasó a Daisy Para empezar nos percatamos que el ambiente no era su casa Estaban en otra parte Ahí nosotros 10 puntos ¿Qué pasa? Que le empezaron a cuestionar vía mensaje directo Que dónde estaba Daisy, que qué le había pasado Que esa no era la casa ni de Isabel, ni de Mari, ni de ninguna de sus tías, ni allegadas Que todo estaba muy extraño Obviamente Brenda Carvajal subió de nuevo la historia Y ella puso Daisy está bien No se preocupen, estoy en la casa de mi papá Y bueno, se desató el caos porque como bien sabemos No tenemos ni imágenes ni conocimiento de quién sea el papá biológico Tanto de William, de Brenda Carvajal y pues mucho menos de Juanito Entonces ¿qué pasa? Que ya aquí Brenda Carvajal nos dio un indicio Tal vez por polémica, tal vez por ayudarle en esta estrategia a su mamá Mari Blocks Que no creo yo, creo que esa intención como que no la traen Sino por explicarnos, ¿no? Como que se le fue y dijo que su papá vive en los Estados Unidos Y estaba en la casa del papá ¿Ustedes qué opinan, chuladas? Váyanme desmenuzando aquí abajo ¿Qué es lo que opinan? Si tienen alguna idea de dónde puede ser De quién puede ser O tal vez, quién sabe, ya hasta salió por ahí coludido en algún video de Isabel o de la Mari Pues todo puede ser, chuladas Pero bueno, yo incluso llegaba a pensar que el papá de William y de Brenda Pues no se hacía cargo de ellos Cosa que ya con esta imagen y esta exclusiva Pues ya reiteramos que sí Que obviamente hasta le visitan y todo eso ¿Cómo ven ustedes? Y pues, quién sabe Ahí también en esa fotito dice 2019 Pero pues nada, nos asegura que obviamente siga en contacto Y lo siga visitando Más aún ayer que fue el día del padre ¿Ustedes qué opinan? Háganme saber este chismesazo Pues por su punto de vista de ustedes, la lucita Bueno, yo sí me puse a hacer la tarea el día de hoy Me puse pila Y pues no nos queda de otra más que indagar quién puede ser Como por la duda, por chisme, pues por comunicación ¿Verdad? Primero que nada Y así las cosas chuladas el día de hoy Déjenme su manita abajo por esta exclusiva Abajo y arriba, lo que quieran Quise decir arriba Ya sé, es que la costumbre, pues La costumbre del hater Saludos a los haters también Se les quiere un montón Dios me les bendiga Besote Saludos, abrazos y bendiciones para mi María Blanco Diario, diario, se me lengua la traba El cantinflas No, soy el llorón de YouTube Ustedes disculparán Saludos, abrazos y bendiciones Para las chuladas que me comentaron Y felicitaron a mi papá el día de ayer Para Si ustedes querían un saludo del día de mañana Coméntenme aquí abajo con Daisy Con un perrito Yo les voy a mandar muchos saludos y bendiciones El día de mañana Sin más ni menos Les dejo con la exclusiva Y ahora sí que con la foto Que nos anexó 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 Brenda Carvajal Hija de la Mari Y más ni menos Seguimos con los merequetengues Abrazos, besos y bendiciones Bye Anexó 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.